Buenos días, esta mariposa inicialmente pensé que se trataba de la famosa mariposa Julieta o E.U. Eides alifera, pero resulta que se trata de una tegosa y vamos a ver de qué clase de tegosa se trata. Este es el video original que he tomado de esta mariposa. Esta mariposa es extremadamente pequeña, es una mariposa muy pequeña que se mantiene en el rango de una pulgada de envergadura de alas. Es muy llamativa debido a su color anaranjado encendido y generalmente está clasificada dentro de las crecientes. Mariposas similares. Inicialmente pensé que se trataba de la mariposa Julieta, pero resulta que las características son definitivamente distintas. Es muy parecida a la tegosa Anieta. Luego también le habíamos mucho parecido a la tegosa Claudina. Y ligeramente parecida a la tegosa Guatemala. Para no engañarme, he hecho comparaciones, pero con una foto diferente de la misma mariposa que he grabado. Y puedo ver que definitivamente no se parece a la Julieta. También se parece bastante a la tegosa Anieta. Tiene algunos sectores claros aquí con la tegosa Claudina. Dependiendo de la perspectiva desde la cual se grabe, con la tegosa Guatemala. Así serán sus semejanzas con las fotos encontradas. Estos son videos ralentizados manualmente de la misma mariposa, depurando los videos, quitando el material espurio. Y podemos ver los colores de la mariposa. Se mantienen dentro del rango de un borde negro con esa vena marcada en la parte superior de las alas. Y el color naranja que está enmarcado con ese color negro. Aquí pueden ver ustedes el tamaño de la mariposa. Es bastante pequeña. Aquí tenemos nuevamente el video ralentizado inicial. Tomando o extrayendo todo el material que no vale la pena. De hecho aquí en este video había grabado a dos mariposas distintas. He grabado a este ejemplar o a esta mariposa dos veces en el mismo lugar. Le gustan los lugares cercanos a charcos que están sofocados por el calor. Es decir, charcos que quedan después de lluvias intensas. Pero que se mantienen durante algunos días cuando las lluvias se han calmado. Aquí pueden ver ustedes que desde cierto ángulo la mariposa tiene ciertos destellos claros. Esta tendría que ser la foto oficial de mi mariposa. Definitivamente parte del genus tegosa. Gracias por visitarnos. Suscríbanse a nuestro canal. Estamos incluyendo muchas sorpresas este año 2014. Año en que el fenómeno del niño ha secado nuestro ambiente. Gracias. 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 Gracias.